Ya Una forma de expresarse Cantando Saben No a como me refiero Kava Productions Kava Mikey Jadon Ostia perra Mira mi flow Mira mi gira Vete a la mierda Por estar recalmado Solo lo que digo es mirar Cuanta gente callo Pero la verdad En el cerdo yo te engaño Ostia perra Mira mi estilo Y en los necos El cariño te tiro Me pregunto Porque te dedicas a eso Si el dinero te te sobra Hasta Vives en el sexo Un modo de obra Y apareces en tu cabra Y a veces en tu casa Y mi cara en tu raza Y Kali Verga Gira 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 Como el loco De estas manias Solamente yo sé Que te voy a llevar Te voy a hacer una llave Ni las que la hacen El resumenia Solamente Otra vez Solamente mira Como te lo puedo hacer Solamente Mirame Ey Yo sé que esa puta me intento de hacer menso Solamente el único menso Ese es el cabrón que está al lado tuyo Solamente Mira como te lo traigo Solamente Yo tengo el cadeo Pero Solamente yo tomo el spray con el Carave Ey Solamente Yo estoy fumando Ya sabes como te lo traigo Solamente Yo sé que 50 pesos Y me lo saco Solamente Mira como te lo traigo Te corrimo Que me ofrezco Solamente Para nada Que te pez Solamente Yo sé que me rende Solamente Yo tengo la rima en mi mente Retirando Flow Otra vez Ya te lo tire Solamente Ey Kappa Productions Kappa Mike Kick Ey 2019 Samus Una forma de expresar Una forma de expresar Tienes Tienes